Bueno gente, después de dos años, mañana empieza la Semana Grande Bilbaína. Pues bueno, pues ahora os voy a leer cómo fue la primera Semana Grande Bilbaína. Semana Grande Bilbao, la primera fue en 1978. Entonces, la primera Semana Grande moderna de Bilbao, Bilboco Aste Nagushia, se celebró en agosto de 1938. Gracias a la primera comisión de fiestas formada por miembros de las recién creadas comparsas. El presupuesto aprobado para aquel año fueron casi 8 millones y medio de las antiguas pesetas. Se eliminó el recinto festivo al Paseo de la Arenal y Casco Viejo. Y se decidió a recuperar antiguas señas de identidad de las fiestas vascas como las Gigantes y Cabezudos. Y ahora también sigue habiendo gentes y cabezudos. Y el famoso Gran Tua que se le ponen todos los años. Lo que pasa es que ahora hay dos. Uno que es el antiguo, luego hicieron otro en Valencia, que si lo veis, pues tiene cara de Ni-Not. Y entonces, pues, luego de crecer la Gran Tua, de ajo de lo que es el muñeco, digamos, pues tiene un tobogán. Entonces, los niños se meten por la boca y salen por el culo. Entonces, aunque para aquella primera convocatoria no dio tiempo ni el Ayuntamiento de Victoria de Gasteiz, decidió tres parejas de discantes y su Gran Tua de 1922. O sea, que ya llevó tiempo la Gran Tua. También se creó un nuevo símbolo, Marijaya, que significa señora de fiestas. Y la pañoleta azul de Bilbao, que distinguía a los participantes de la Estrena Usia. Que la pañoleta, como he dicho, es azul y luego lleva las típicas baldosas de Bilbao. Luego, el éxito de aquellas primeras fiestas populares fue espectacular. Desde entonces, el inicio de las fiestas lo marca la lectura del pregón y el asiento de Chupín, que solo lo lanza la chupinera. Desde un balcón del Teatro de Arriaga, que antes de que se hiciera en el Teatro de Arriaga, se hacía en la Plaza Nueva. Y por dos personas designadas por la comisión, el pregónero y la chupinera, que he dicho antes. Los primeros años estuvieron marcados por las bajadas con parsas desde Begoña con las famosas banderas de cartón y los espectáculos taurinos encabazados por la socamatura y las correos de toros en Vista Alegre. En el musical había atracciones de la banda municipal, bercholaris y conciertos para todas las edades. Mientras que los torneos de pelota en el club deportivo, la regata de traineras, bandera, Villa Débil, y diferentes campeonatos de Eric Corolla y marcaban la agenda deportiva. Luego, en 1981, promovido por el director de Relaciones Públicas del Corte Inglés, Kiko Mochales, se celebró el primer certamen piratécnico de Iluau, que en 1990 adquirió categoría internacional. Porque hay un día es concurso y otro día es exhibición. Entonces vienen fósforos como de Valencia, Italia, Holanda, Inglaterra y así. Y destacan los concursos gastronómicos de tortilla de patata, chipirones en su tinta y bacalao a la vizcaína. Y bacalao al pilpil, marmitaco y guisado de rabo de toro. También la programación especial en los teatros más importantes y otras actividades como el campeonato de mus, el de ajedrez y el de vivo cantar y para fomentar las canciones en euskera. Bueno, creo que son los barcholais, creo que son. Y para los niños, cada año se instala las barracas que siempre están en el Parque Echevarría. Lo que pasa es que ese año no ha venido la novia monumental. Y ese año las barracas creo que cuestan entre dos cincuenta y tres euros. Que ya cada vez las ponen más caras. Y luego en el mullo de Riepa los hayes infantiles y los hinchables sin olvidar el famoso desfile de la ballena. Que eso se celebra el domingo a las siete de la tarde. Organizado por la Fundación Bilbao 700 Millennium Fundia Showa. con el que cada año desde 2001 vale acompañado de su familia el pulpo, el changurro y el besugo. Y otros amigos sorprenden a los niños y niñas de Bilbao. María Jaya en 1978 la Comisión de Fiestas de Bilbao después de buscar un nuevo símbolo que representa la esencia de la Fiesta de Bilbao pidió a la pintora María Purwi Herrero la creación de un nuevo muñeco. El resultado fue María Jaya Señora de las Fiestas que es lo que he hecho antes. Y mide creo que cuatro metros. Eso. Una mujer de cuatro metros que he hecho antes con los brazos en alto que es así con su pañón en la cabeza y caracterizado por una sonrisa eterna. Reparece cada comienzo de Fiestas en el balcón del Teatro Arriaga junto al Pregonero y Chupinera del año al compás de su canción Batos, María Jaya y en castellano ya viene María Jaya que la la canción es de Quepa Junquera ¿no? que es como he dicho antes fue compuesta por el doctor Jiménez y Quepa Junquera en 1997 su quema el último día pone fin a nueve días de fiesta porque antes antes de quemarla pues había como un pequeño espectáculo ¿no? pero ahora lo que se hace es a María Jaya sale desde el Teatro Arriaga va como especie como de plataforma entonces pues y esa plataforma va tirada por una trainera entonces va recorriendo la ría desde el Teatro Arriaga pasando por el Arenal entonces más o menos entre el Arenal y el Ayuntamiento pues ahí ya la queman entonces pone fin a nueve días de fiesta por lo que cada año se elabora una nueva siguiendo el modelo de Herrero hasta el año 2008 la primera despedida se ubica en el Arenal que lo he dicho antes pues entonces la quema se realiza en la ría en una proyección marítima que conduce a manejar desde el puente de la Merced al Ayuntamiento bueno más o menos cada año esta fiesta se está arregada por un imponente espectáculo de luces y fuerzas artificiales al son de Abur-Marie Haya una canción de Santi Vosori con letra de Julien Gavina bueno pues si os ha gustado este vídeo sobre esta historia de las fiestas de Bilbao ya sabéis déjate un like que yo lo vea suscribíos a mi canal dale a la campanita para que tú te notifiquen cada vez que yo subo un vídeo y seguirme en mi Instagram que es Gorkis44 y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Aguu!